Barney es un dinosaurio que bebe agua ardiente Y cuando fuma coca, él se pone algo de mente ¿Tú sabes que te lo hago chiquillo? Se ve a pasar a la escuela chingándose a los maestros Barney nos enseña muchos videos atrevidos Por lo que vengen también es producto invertido